hola a todos y bienvenidos un día más al canal en este vídeo quiero contaros cómo es mi proceso de dibujo desde cero es decir todo lo que hago antes de dibujar hasta el coloreado hasta que termino la ilustración vaya mientras os explico mi proceso voy a estar pintando una ilustración para el wistover que como sabéis estoy haciendo una cada semana y si queréis ver la que hice la semana pasada la podéis ver en instagram y también puse un trocito de cómo la colore en el vídeo anterior por si no lo habéis visto antes de empezar para todos los que seáis nuevos por aquí yo soy inma y subo vídeos de arte todas las semanas por eso si no quieres perderte ninguno te invito a que te suscribas aquí abajito activando la campanita para que youtube te notifique dicho esto lo primero de lo que os quiero hablar es de dónde saco las ideas tanto para dibujar como para colorear porque en realidad es lo mismo hay veces que las ideas me vienen de pronto y voy pensando en cómo lo podría dibujar a partir de ahí se me van ocurriendo más ideas enlazadas con la principal con la que pensé al principio y otras veces directamente busco inspiración en redes sociales o en internet en general una vez tengo como la idea de lo que quiero dibujar muy difusa al principio a veces incluso al final queda muy poco de esa idea principal porque en el proceso voy cambiándola y se me van ocurriendo nuevas ideas por lo que le añado nuevas cosas así que normalmente no termina como lo empiezo pero bueno una vez la tengo me gusta buscar referencias es cierto que no busco de todo el dibujo porque me da flojera y me gustaría usar más referencias de las que uso porque la verdad se nota cuando las usamos pero es verdad que hay veces que no entran ganas de ponerse a buscar referencias y dibujamos directamente lo que nos viene pero ya os digo siempre que usamos referencias se nota bastante para esto casi siempre uso pinterest allí tengo varios tableros en los que voy guardando fotos que me gustan o que creo que me podrían servir más adelante para algún dibujo y así cuando las necesito pues las tengo a mano y muchas veces cuando no sé qué dibujar suelo recurrir a estos tableros para inspirarme así que me funciona bastante que por cierto si me queréis seguir por pinterest aunque en realidad eso lo uso más como inspiración para mí pero si me queréis seguir pues bienvenido el enlace a todas mis redes lo tenéis siempre en la cajita de descripción si no encuentro la referencia que tengo en mi cabeza algunas veces lo que hago es hacerme foto a mí misma haciendo alguna pose o las manos que es verdad que me cuesta bastante de algunos objetos y cosas así aunque no he hablado mucho del coloreado también busco referencias aunque en el coloreado suelo usar menos referencias porque me gusta más dejarme llevar e ir pintando del color que me vaya viniendo pero bueno a veces sí que las uso y hago lo mismo utilizo alguna imagen que me haya gustado el color o también tengo paletas de color aunque no las uso mucho pero las tengo porque en alguna ocasión si las he usado pero ya os digo para el coloreado me gusta más dejarme llevar lo segundo que hago es hacer el boceto de lo que quiero plasmar y normalmente lo hago en papel mis bocetos en realidad siempre son súper sucios porque sobre todo el primero que lo hago súper rápido y ya luego lo voy limpiando pero bueno lo primero que hago es eso un boceto rápido y muchos bocetos también los comparto por stories así que si me seguís por instagram seguro que habéis visto este que subí que lo subí esta semana después de hacer el boceto le hago una foto y lo paso al ipad y aquí lo que hago es terminar el boceto y corregir algunos fallos o sea lo termino en digital otras veces también hago el boceto directamente en digital pero bueno después de esto uso el ipad como mesa de luz para pasar el dibujo a limpio al papel definitivo aclaro que hay veces que también dibujo y pinto directamente en el papel en el que he hecho el boceto pero para este tipo de ilustración creo que así me queda mejor cada artista tiene su manera de hacerlo e incluso no siempre usamos la misma forma para todos los dibujos yo lo que os aconsejo es que encontréis la que os funciona a vosotros bueno una vez tengo el dibujo preparo todos los materiales que quiero usar y comienza a pintar para esta ilustración use acuarelas para el fondo luego para el resto pinte con wash y por último utilice los lápices de colores para hacer la línea y poner algunos detalles por cierto todos los materiales que estoy utilizando os lo dejo en la cajita de descripción por si os interesa cuando acabo de pintar hago la línea y últimamente me gusta hacerla después de colorear aunque hay veces que la hago antes de pintar depende de cómo me pille también en algunos dibujos no hago líneas sobre todo en los que solo pinto con lápices de colores pero bueno para este tipo de ilustraciones si me gusta hacerlo y para hacer la línea me gusta usar lápices de colores aunque también en algunas uso fineliners o en el caso del wash por ejemplo a veces la hago con un color más oscuro y bueno como os he dicho voy haciendo la línea con los lápices de colores y también voy poniendo detallitos también casi siempre uso un bolígrafo de gel blanco o un posca para añadir algunas luces o algunos detallitos pequeños y 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 Gracias por ver el video. Y así me quedó este dibujo. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvides dejarme un like. Espero también que os haya entretenido y os sirva. Comenta aquí abajito si haces algo diferente para ayudarnos mutuamente. Te dejo por aquí una lista de reproducción que te puede interesar. Y nos vemos la semana que viene en un nuevo video.